Soy el Pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana de Tell en la ciudad de Cuauhtémoc, Morelos, en mi bello y maravilloso país de México, saludándote en este hermoso día, esperando que estés ya recibiendo esa hermosa, frescura, unción de nuestro Dios en cada acto, en cada paso, en cada momento y en cada circunstancia que estés viviendo a partir de este momento en tu vida. Yo ya también con mucha disposición, alegría, comparto nuestro mensaje correspondiente a este día, entrenándonos para la piedad. La base bíblica está en Primera Timoteo 4, verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Wow. Esta parte es fundamental. Lo que dice Pablo, el mentor del joven pastor Timoteo, ejércítate para la piedad. El pasaje del devocional de hoy encierra el mensaje central de la epístola. En este encontramos los consejos del apóstol Pablo a un joven pastor sobre lo que debería de ser su vida. Sí, se encerraba en dos cosas, testimonio y ministerio. También ofrece sus instrucciones en cuanto a la edificación y administración de la iglesia. De estos consejos deducimos que para ser un buen ministro de Jesucristo se necesita, en primer lugar, estar nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Solamente así se puede cumplir con los tres mandamientos que el apóstol requiere. Lee, exhorta y enseña. El mensaje debía ser conforme a las escrituras y muy de acuerdo con su testimonio y experiencia de vida. Debería de desechar los mitos, las falsedades y evitar las conversaciones sobre palabras vanas u ociosas. Aquel joven pastor debía ocuparse de lo que es más importante en la vida de un ministro. Ejercitarse para la piedad. ¡Guau! Esta es la inclinación al bien y a Dios. Es una actitud o respuesta adecuada hacia nuestro Eterno. Es una disposición a las cosas de Él, a su voluntad y bondad infinita. Es mantener misericordia por el necesitado. Es desarrollar la empatía por el sufrimiento de otros. En otras palabras, Pablo le recomienda hacer una gimnasia espiritual que desarrolla los músculos del espíritu, proveyendo fortaleza interior. Este ejercicio de la piedad demanda esfuerzo, paciencia, sacrificio y disciplina, tal como los atletas lo hacen con el ejercicio corporal. Este ejercicio es bueno, pero el ejercicio de la piedad es mucho mejor, pues tiene promesa para esta vida y para la venidera. Un día el apóstol comparó, mejor dicho, al ejercicio corporal con el de la piedad. Él dijo que el entrenarnos corporalmente era poco provechoso, pero que entrenarnos para la piedad era muchísimo mejor. La vida piadosa no solo es provechosa para el espíritu, sino también para el cuerpo. Aquí y ahora, el que tiene la piedad disfruta de la vida en su verdadero sentido y de sus goces más profundos y después, sí, después la vida eterna de gozo sin fin. Este es el motivo por el cual los hijos de Dios están dispuestos a sufrir los oprobios de este mundo. Finalmente, Pablo ordena a Timoteo, esto manda y enseña, como para indicar el interés de Pablo en la enseñanza de la buena doctrina, a fin de que todo creyente sea capacitado en la palabra para que su provecho sea manifiesto a todos los hombres y el nombre del Señor sea glorificado. El ser entrenados para la piedad debe tomar mayor interés que cualquier otra disciplina que queramos desarrollar en nuestras vidas. Si abrimos la oportunidad para desarrollar actos en donde la empatía nos permita conectarnos con la necesidad del prójimo, entonces estaremos en la esfera en donde nuestra vida espiritual obtendrá mayor sentido y a la vez un crecimiento que hará que nuestros frutos sean claros y constantes. En la parábola del buen samaritano encontramos que podemos ver la oportunidad para ayudar a quien nos necesite, pero no basta ver, sino conectarnos, así como lo hicieron el sacerdote y el levita que solamente vieron pero no se conectaron. El ejemplo lo obtenemos a través de este samaritano que no solo vio, sino que se conectó con aquel que requería de su ayuda. La palabra declara en Lucas 10, 33 y 34, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y pidió que lo cuidaran. Conclusiones Ensimismado es la persona que ocupa su atención en sí misma, aislándose de su entorno. Cuando uno es ensimismado, pierde la oportunidad de ser piadoso. Si solo se dieran limosnas por piedad, todos los mendigos su vida han ya muerto de hambre. La dulce piedad es el símbolo de la verdadera grandeza de un hombre. La piedad no es un fin, sino un medio para alcanzar a través de la más pura paz de la mente, la más alta cultura. Reflexiona Buen testimonio y ministerio son indispensables en todo aquel que anhela servir en la obra de Dios. ¿Desarrollas estos dos aspectos en tu vida? Ejercitarse para la piedad nos permite conectarnos con la necesidad de quien espera nuestra ayuda. ¿Sueles desarrollar actos de bondad de manera natural y cotidiana? En el ejemplo del buen samaritano encontramos que ser empáticos es más que solo ver la necesidad de nuestros semejantes. ¿Sueles ayudar y ser empático cuando alguien requiere de ti? Espero que sea de utilidad este mensaje a tu vida, entrenándonos para la piedad. Créame que yo entiendo perfectamente que es entrenarnos para ser un buen atleta, un buen jugador. Y sé que se necesitan de muchas bases como la disciplina, el esfuerzo, la dedicación. Si eso invirtiéramos para ejercitarnos en la piedad, créame que el mundo entero, incluyendo nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, ya estaría rendido a los pies de Cristo Jesús. Alguien dijo que el evangelio no entra a veces solamente por lo que tú predicas. A veces se requiere un acto de bondad para que la gente abra su corazón y quiera escuchar a aquel predicador que antes de compartir el evangelio supo dar un acto como el buen samaritano de ayudar en medio de la necesidad. Tú y yo podemos. Vamos, ejercitémonos todos los días y cumplamos con este mandamiento. Ejercítate para la piedad. Deseo lo mejor para ti. Y si Dios nos concede vida, espero encontrarte el día de mañana. Sí, para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. Deseo lo mejor para ti.